Buenas tardes. Bueno, a raíz de la alerta de bomberos con la sirena y que nos avisan directamente, nos acercamos por la voladura del techo de la parada de colectivos que está sobre San Martín y Dorrego. Lo que podemos observar, el viento se embolsó debajo del techo y terminó arrancándolo. Pero desafortunadamente alcanzó a golpear a dos personas que fueron intervenidas, están asistidas por el hospital. Lo que se pudo apreciar a priori no realiste mayor gravedad y esto lógicamente será luego evaluado por el hospital, que es donde están ahora las personas a las que hacemos referencia. En lo demás, más allá de la alteración momentánea del tránsito, no tenemos otras consecuencias. Se está trabajando Ederce en este momento para normalizar un cable eléctrico que también fue alcanzado por la voladura del techo sin generar otras consecuencias. Y está personal de tránsito de la Municipalidad del Bolsón, estuvo policía y bomberos. Y ya con la escena asegurada se está retornando a la normalidad. Y ya con la escena asegurada se está retornando a la normalidad.